Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano Una idea y producción de Daniel Camporini Realizado íntegramente en el estudio de Vía Exismo y Comunicación, Bull Rock, Buenos Aires, Argentina Los primeros intentos de realizar transmisiones de radio en Cifo de Tubaquia Datan de antes de la Primera Guerra Mundial Y continuaron después de que esta terminada El primer programa experimental con alguna charla y música Fue emitido el 28 de octubre de 1919 Desde la estación telegráfica de Praga Para que se pudieran realizar emisiones regulares Debieron pasar varios años Y estas se inauguraron el 18 de octubre de 19 de octubre